Recientemente, Won Jung ganó atención por su comportamiento impresionante en varias situaciones sociales, ya que en particular, cuando recibe un cumplido, sabe exactamente cómo dirigirlo a otra persona. Por ejemplo, cuando un miembro del personal le dijo lo hermosa que se veía para una sesión de fotos, ella dijo que era debido a la ropa que eligieron para ella, ya que el rojo es su color favorito. De igual forma, cuando recibió un elogio por su belleza mientras sostenía el pastel de cumpleaños preparado para ella, dijo que fue gracias al pastel que las fotos salieron lindas. Y durante una sesión de fotos para la marca Muse, un miembro del personal felicitó a Won Jung por ser bonita. Sin embargo, a cambio ella dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué tomaste fotos tan buenas? Elogiando las habilidades fotográficas del personal. Won Jung sin duda demuestra lo inteligente que es en cualquier situación al usar un cumplido dirigido a ella como una oportunidad para felicitar a otra persona. Y los internautas se sorprendieron con sus ingeniosas respuestas y creen que eso la hace más adorable, diciendo que es verdaderamente hermosa y toda una princesa, necesitando la forma de pensar y hablar de Won Jung, ya que la mayoría de gente se pondría nervioso ante un cumplido, pero ella al escucharlo tanto ya sabe cómo reaccionar y dirigir la atención a la otra persona, siendo su actitud legendaria. Asimismo, un video de Won Jung y un fotógrafo está ganando atención ya que el 10 de octubre asistió a un evento de la marca Tommy y durante su interacción con los medios, mientras Won Jung se alejaba, un periodista pidió tres segundos más para tomarle fotos a la idol antes de que se fuera. Y en lugar de cumplir naturalmente o ignorarlos, Won Jung hizo reír a carcajadas a los internautas cuando comenzó a hacer una cuenta regresiva mientras caminaba, tomando literalmente el pedido de los periodistas y mostrando su ingenio. Como era de esperar, los internautas no se cansaron de la reacción de Won Jung y si bien la idol es hermosa y talentosa, también se nota que es extremadamente carismática e ingeniosa. Gracias por ver el video.